Música Negocios dedicados a la venta y confección de uniformes escolares, esperan con ansias el posible regreso a clases presenciales, pues el coronavirus les dio una tremenda sacudida en su economía. Pues le digo, ojalá y Dios quiere ya todo de verdad ya regrese, ya todo vuelva a la normalidad, porque pues la verdad sí nos va a ayudar bastante, sí nos afectó muchísimo, muchísimo, todo un año con muy bajas ventas. Porque aquí ahora sí, como le repito, lo fuerte son los uniformes, entonces ahorita lo que se hizo se metió a otro tipo de cosas, por ejemplo los quirúrgicos, cubrebocas, pues para poder generar más ingresos, porque pues casi un todo un año, sí, bajo, muy bajo. Aunque los precios no aumentaron en la compra de las prendas, algunos padres de familia ya han acudido a los negocios para adquirir sus respectivos uniformes. Ya van viniendo para ir cotizando precios y todo eso, pero este, en algunas escuelas sí las han estado pidiendo lo que es nada más la playera, la del diario, pero pues son muy pocos, muy pocos, entonces pues ya, la verdad ya, ya estamos esperando que ya ahorita para este inicio de clases ya, ya todo, todo este. A una chazarilla, por ejemplo, está en 275, el uniforme completo incluyendo lo que es el del diario con deportivo, es un aproximado de unos 2 mil más o menos, incluyendo todo, 1 mil 800, 2 mil. Este sector fue seriamente golpeado con una crisis que desencadenó cierre de negocios o despido de empleados, pues las clases virtuales evitó la compra de los uniformes escolares. Hugo Garizurieta, RTV, Más Noticias.